Te llevo buscando desde que naciste Y justo apareces en medio de este vuelo libre Por eso te juro que no te prometo quedarme pa' siempre Pero esta noche, ay esta noche Agárralo justo y no hagas maletas Tan solo lo que llevarías a una fiesta Libera tu mente y presiona el rec Que el sol ya se esconde en la hora Y te voy a llevar a cenar a los campos delicios Tomemos el té frente al London Bridge No puede faltar Nueva York y su ruido Pero antes que se haga de día Te amaré en Madrid Te amaré en Madrid Te propongo un juego, palabra no es trampa Consiste en sentir sin pensar en mañana Que yo en una noche Que yo en una noche te voy a dar más Que en toda una vida un mediocre Que no sepa amar Y vayamos al fin a los campos delicios Tomemos el té frente al London Bridge No puede faltar Nueva York y su ruido Pero antes que se haga de día Pero antes que se haga de día Hoy volemos sin red por Van Gogh y La Habana No vas a olvidar lo que te hice en Berlín En México te llevaré serenata Pero antes que se haga de día Pero antes que se haga de día Pero antes que se haga de día Te amaré en Madrid Te amaré en Madrid Te amaré en Madrid Te amaré en Madrid